Que ya amigos, bienvenidos al top 10 de esta semana Sabes Brian, que en la historia hay autos que se han vendido muy bien El Volkswagen Beetle, el Toyota Corolla, la F-150 Pero esa no es la historia de todos los autos, hay autos que fracasaron totalmente en venta Ya wey, por favor, idiota Y de eso venimos a hablar esta semana Y no necesariamente son carros malos Son carros que simplemente, tal vez llegaron a un momento que no era adecuado Tal vez el mercadeo que se les dio no fuera el correcto Pero son autos que en la historia no hay tantos como esperaban que se vendieran Así es, y para hacer esta lista más interesante, esta semana tenemos un reto Así que queremos que abajo ustedes nos digan cuál fue su lista favorita Y el que pierde, le toca llenar el tanque del otro Ok, el que pierde, le toca pagarle el tanque lleno del carro al otro Ahora sí Ok, sigamos Tú comienzas la lista el día de hoy Ok, yo comienzo El primer auto que no se vendió como se esperaba Yo siento que es un poquito obvio Un auto que me gusta mucho porque es un auto que es muy popular Tiene todo lo correcto, es muy popular Tiene un bonito diseño Pero simplemente no se vendió Y estoy hablando de el DeLorean Cuando el DeLorean se comenzó a desarrollar Es su creador John DeLorean Que le puso su propio nombre al carro Le pidió al gobierno inglés 120 millones de dólares para comenzar a fabricar el carro Porque él tenía una visión muy muy futurista Por ejemplo, el carro está hecho de acero inoxidable Y de hecho, en el manual del conductor Dicen que si tú tienes manchas en el carro ¿Sabes con qué tienes que limpiarlas? ¿Con qué? Con gasolina Parte del problema del carro Aparte de que era extremadamente inseguro Cuando se lanzó, hubo muchas demoras en la entrega de los autos Al principio se pensaban fabricar 20.000 carros A un precio de 12.000 dólares cada uno Y realmente al final de toda la producción Se fabricaron menos de 10.000 Y cada uno costaba aproximadamente 25.000 dólares Que si lo transformamos a dinero de hoy Estamos hablando de 75.000 dólares Carísimo Y aparte de eso, el DeLorean tenía un problema mucho mayor Y es que se veía bien Y se veía como un súper deportivo Pero era extremadamente lento No se mantenía a la par de los autos que competían con él Por lo menos en diseño en esa época Obviamente después se hizo muy popular Con la serie Volver al Futuro Que de ahí es donde prácticamente todos los conocemos Y en el momento en que se hizo la película Ya la compañía estaba dead A ver, ¿qué más tienes tú ahí en la lista? Bueno, yo voy a continuar con un auto Que lo más probable es que muy pocos conozcan Y es el Gumpert Apollo Era un súper deportivo Que fue lanzado con mucha expectativa Por una compañía que se fue a la bancarrota Después de este auto Era feo, pero muy rápido Era muy rápido Tuvo récord de pista en Top 10 en el 2008 Tuvo récord de pista en el Norbergreen en el 2009 700 caballos y 0 a 100 en 3.1 segundos Aún para la fecha actual Es un tiempo que muchos fabricantes Súper deportivos envidiarían Bueno, cuando la compañía se fue a la bancarrota Fue comprado por un grupo en Hong Kong en el 2016 Y de ahí presentaron el concepto Arrow De mil caballos Y que recientemente se presentó como la intensa emoción Y aunque el Gumpert Apollo fue un experimento Lo creó una persona bastante experimentada En autos deportivos, en autos de lujo Fue Roland Gumpert de Audi Así que el auto ya tenía cierto pedigree Para llegar al mercado Cuando lo vemos en papel Tiene todas las cosas buenas para ser un ganador Para ser un éxito en venta Es muy rápido Un diseño extravagante Viene de una buena línea de diseñadores Tiene el pedigree racing Pero sin embargo no se vendió ¿Por qué? ¿Será que es muy estrambótico para la gente? No sé Costaba 200 mil euros Cosa que tampoco es exagerada Para un auto súper deportivo de este nivel Pero simplemente parece que no tuvo Esa confianza del público Que lo quería comprar Otro auto que no tuvo la confianza del público Fue el Volkswagen Phaeton A comienzos del 2000 Volkswagen dijo que quería hacer un auto Un sedán de lujo grande Obviamente ya ellos tienen el Passat Tenían el Jetta Pero ellos querían ir un poquito ¿Audy? Sí, pero querían ir más allá Y precisamente ese fue el error de Volkswagen Meterse en el terreno de Audi Porque ya Audi tenía el A8 Y el Phaeton era muy, muy parecido Y lo podías comprar con los mismos motores que traía el A8 Entonces, la verdad ¿Por qué te vas a comprar un auto de lujo De una marca que no es de lujo Cuando tienes una opción igual Que si es de lujo? ¿Me entendiste? Exactamente Y ese fue el problema principal de el Volkswagen Phaeton A mí me gustaba Pero era un A8 y a la A8 me gusta más Lo otro, costaba 120 mil dólares O sea que no era necesariamente más barato que la A8 tampoco No Para continuar con mi lista Yo les traigo el Plymouth Prowler Y te voy a decir algo En cuanto a diseño A mí me gustaba el Prowler Y nació de una generación de vehículos que buscaban inspiración En los vehículos retro En ese tiempo salió el HHR de Chevrolet Más o menos por ahí estuvo el New Beetle Estuvo el Cooper Chrysler trató de montarse en esto Tratando un poco de recuperar la imagen de la marca Pero fue un completo fracaso Solo se produjeron 11.700 unidades Y es que el auto era un poco raro El diseño era demasiado retro Era casi un hot rod Y no era muy práctico para la calle El problema con el Plymouth Prowler Es que sus prestaciones no eran las mejores Y no acompañaban el auto Si el diseño retro estaba bien Era un poco raro Era un poco excéntrico Para la época Él me gustaba mucho Sí, a mí aún me gusta Pero traía Rines 17 adelante Rines 20 atrás Que es una combinación un poco extraña De hecho cuando quieren comprar llantas Antes hay que explicar al vendedor Por qué están haciendo esa locura Y aparte de eso Venía con un motor V6 Para la época Ya los competidores usaban V8 Y el problema es que Chrysler No tenía un V8 Para montarle a este carro Lo mejor que tenía era el Magnum 5.9 Y hacía 250 caballos Eso es menos de lo que hace un V6 De un Nissan Maxima Así es Y no solamente eso El motor V6 que vendían Venía con una transmisión automática Lo que lo hacía aún más perezoso Y una transmisión automática Común y corriente Que venía también en el 50 Cruiser Así que era un auto Bastante lento Pero que se veía bastante rápido No tuvo aceptación del público El diseño no fue suficiente Para convencerlo Y el hecho de tener un Hot Rod lento A nadie le interesa A continuación Otro auto que no se vendió para nada Cuando lo comparamos con Su principal competidor Fue el Mitsubishi E-Mief De este auto Solamente se vendieron 1.420 unidades En todo el mundo En dos años A comparación del Nissan Leaf Que se vendió 23 veces más Y era 300 dólares más barato Que el Mitsubishi Los problemas principales De Mitsubishi Era que Uno La calidad era espantosa Mucha gente lo comparaba Con una carretilla de super Otro de los problemas Era que Solamente Daba un total De 62 millas De ranco total Y el carro demoraba 7 horas Para poder cargarse Yo le voy a dar un poco de confianza El INEF Porque fue un auto Que nació en este Surrimiento De los autos eléctricos El problema fue que Mitsubishi hizo un intento Bastante vago Por meterse en competencia Y el otro auto Que estaba en el mercado Que fue el Leaf Fue exageradamente superior Pero por lo menos lo intentaron ¿Qué más? ¿Qué tienes tú? Otro auto que no esperaba ver en la lista Es el Jaguar X-Type Es un auto clásico Británico Un bonito diseño De hecho por donde se vea Uno piensa En la Rey Isabel ¿Y tú piensas en la Rey Isabel Con ese carro? Sí, es que es un auto Extremadamente británico El diseño Te hace sentir Automáticamente Que es un Jaguar El problema Es que el auto Tenía un precio auto Para el estándar De los vehículos de lujo De este tamaño De la época Como el Serie 3 Como el Audi A4 Así que por precio No fue un éxito en ventas Y aquellos que se arriesgaron A comprar uno Encontraron problemas De transmisión Los motores fallaban Las transmisiones explotaban Los interiores Se deshacían Con el uso De las personas Así que era un verdadero Dolor de cabeza En el 2005 Se vendieron 10.941 unidades En comparación De los 108.000 Que vendió BMW Con la Serie 3 Fue un total fracaso Para Jaguar Que en este momento También se trataba De darle una nueva vida A la marca Y uno de los principales problemas Es que ellos se montaron En la plataforma de Ford Y cuando tú tienes un auto De pedigree inglés Y de lujo inglés Y todo lo que la gente Espera De una marca Como Jaguar No puedes empezar Con un Ford Y aunque el Ford Mondeo No se vendía No se vendía mal En Europa No pasó lo mismo Con el Jaguar Demoraba hasta 3 años En los patios de ventas Para lograr salida Al mercado Que es un tiempo Enorme Para un auto nuevo Yo tengo en mi lista Un auto que hasta Tiene su propio documental Se dice que este auto Retrasó Nuestra era eléctrica Por varios años Y es que en 1996 General Motors Anuncia el concepto Del EV1 Y era un auto Completamente eléctrico De hecho tiene un mejor Coeficiente aerodinámico Que un Tesla moderno Y estamos hablando De un carro de 1996 Tenía un rango de manejo De 144 kilómetros Que no era poco Para la época Y el auto tuvo Tanta aceptación De que la compañía Lanzó un plan piloto Donde iban a fabricar 50 autos Y querían a 50 personas Que manejaran los autos Como prueba ¿Y sabes cuántas personas Llegaron? ¿Cuántas? 25 mil personas Se inscribieron en el programa Eso quiere decir Que había bastante interés En un auto eléctrico Por parte de General Motors En el 2003 Estamos hablando de Siete años después General Motors Sin explicar mucho Simplemente canceló el proyecto No lo vamos a producir ¿Qué pasó? Dicen ellos Que las baterías Eran muy caras De fabricar Lo otro que tenían problemas De que las baterías Solamente funcionaban Bien bien En climas cálidos Pero aún así La explicación No termina de convencer Especialmente Estamos hablando De que en el 2003 Ya existía la tecnología Para solucionar Estos problemas Y hay un documental Que se lanzó en el 2006 Que se llama ¿Quién mató al auto eléctrico? La verdad que fue un diseño Bien innovador Y se adelantó A una época Porque si hubieran tenido éxito Se hubieran montado En esta onda De autos eléctricos Que estamos viviendo ahora Para continuar con mi lista Yo voy con la marca alemana Porsche Y es que aunque han tenido éxito Con muchos de sus productos De hecho el 911 Que para mi se sigue viendo Igual al primero Ha tenido mucho éxito A lo largo de la historia Pero esta vez No fue una historia Tan bonita Y les hablo del Porsche Carrera GT Es un auto Que comenzó bien Era un super deportivo Con un motor B10 Reciclado De un proyecto fracasado De Formula 1 Pero era un motor De 605 caballos de fuerza Lo he escuchado Me parece que es una buena receta Para un super deportivo Además de eso Como tú dices Tenía un sonido espectacular Un casco De fibra de carbono Pero tenía un problema Estaba mal disedañado No era ni liviano Ni era rígido Así que era un problema Para el auto Que en general Era un poco nervioso A altas velocidades Era un auto Que era muy difícil De manejar De hecho el piloto Walter Roll Le advirtió a Porsche Que el auto Era demasiado peligroso Para manejarlo Y más este Si lo hizo un piloto profesional Que podemos esperar De un piloto Menos experimentado O un piloto de películas De hecho en Panamá Tenemos un caso De un Porsche Carrera GT Que se acaba de chocar Hace poco Y el caso De Paul Walker Y su amigo piloto Que también murieron En un Porsche Carrera GT Así es El auto costaba 446 mil dólares Y solo se vendieron 1270 unidades Estoy seguro Que el costo De desarrollo De este auto En una época Donde la fibra de carbono No era tan común En los super deportivos Tuvo que ser Un duro golpe Para la marca de Stuttgart Mi último auto En la lista De verdad que Para mi es un dolor de cabeza Oh my gosh Nissan tiene tantos autos buenos Que nosotros quisiéramos Que se siguieran produciendo O que vinieran Un modelo nuevo Por lo menos Como por lo menos El Silvia El Pulsar Pero sin embargo En el 2012 Nissan nos trae esto Y es una Murano Descapotable ¿Quién le dio permiso A este diseñador Para sacar esto a la venta? ¿Quién dijo Esto me parece Una excelente idea? ¿Sabes a qué se parece? ¿A qué se parece? A la canastita De la caperucita Para ir a la casa de la abuela Es exactamente igual No solamente eso Primero que es Un SUV descapotable La idea no me gusta mucho No El otro problema Que tiene Es que es Dos puertas Entonces tú Para poder entrar en el carro Las puertas son tan grandes De que tienes que conseguir Un estacionamiento Básicamente Donde los dos estacionamientos De los lados Estén disponibles Para poder abrir la puerta Solamente se vendieron 1,078 unidades Hay que buscar Estas 1,078 personas E internarlas Inmediatamente En un psiquiátrico Los locos somos más Los locos somos más Los locos somos más 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 Pueblo Los locos somos más Porque no me parece posible Quien llega a Nissan Y dice Wow Yo quiero esto Yo quiero una Murano convertible Y de hecho el nombre No lo acompañaba Se llama Murano Cross Cabriolet Para cerrar mi lista Vengo con un auto Que quizás no esperarían ver aquí Pero la verdad Es que por más que te guste Fue un fracaso en ventas Y es el Lexus LFA Fue el intento de Lexus Hacer un super deportivo Y la verdad Que no fue un mal intento El auto Tenía las prestaciones De un super deportivo moderno Solo se produjeron 500 unidades Y se vendían En 400 mil dólares Tenía detalles tan avanzados Que tenía revestimientos En el motor Aislantes térmicos Bañados en oro Para disipar más rápido El calor Era un auto Extremadamente avanzado El motor giraba tan rápido Que tuvieron que incorporar Un tablero digital Para que siguiera El paso del motor Al marcar las revoluciones Trae un motor de 10 De 4.8 litros Y 552 caballos Que suena hermoso Era una bestia en la pista El otro era tan avanzado Que su desarrollo inicial Tomó 5 años Pero cuando lo completaron Lexus pensó Que simplemente el auto Era demasiado pesado Para lo que ellos esperaban Así que tomaron 4 años más Para arrasar el chasis En fibra de carbono Al final Se cree Que Lexus Perdió entre 300 mil Y 500 mil dólares En cada unidad Tomando en cuenta El precio de venta Y el costo De desarrollar Las 500 unidades Así que Lexus LFA Lastimosamente Por más que nos guste Entra en nuestra lista De autos Que fracasaron Como ventas Así que hasta aquí Ya estamos Top 10 del día de hoy Si conocen algún otro Fracaso en ventas Recuerden comentarlo abajo Recuerden elegir Su lista favorita Y no olviden Que este video Llega a ustedes Por cortesía En migaraje.com El portal donde pueden Vender su auto Fácil y gratis Así es Y no solamente eso Ahora en migaraje.com Puedes encontrar También gratis Un formulario Donde ya sea que tu auto Lo estés comprando En esta página O en cualquier lado Un auto de segunda Vas a encontrar Una lista de cosas Que puedes ir verificando En el auto Para al final Determinar un valor Con el comprador Me parece algo bien chévere Es totalmente gratis Lo puedes descargar Y lo imprimes Y así no se equivocan A la hora de hacer Su decisión de compra Así que será Hasta el próximo domingo Aquí a las 10 de la mañana Chao